Y allí vamos a empezar a trabajar también fuertemente en poder este año 2022 acabar de raíz todo lo que viene ocurriendo en Barranca Bermeja. Pero a pedirles y suplicarles a la ciudadanía que nos ayuden también generando promoción y mecanismos de prevención de consumo de drogas en nuestros jóvenes, en nuestros niños, acompañar en los barrios, en los colegios, en nuestras familias, no consumo de drogas, que es lo que alimenta el mercado de violencia, que es lo que alimenta las muertes en Barranca Bermeja, que es lo que está alimentando que estas bandas criminales se sigan disputando el territorio. Por eso hoy hacemos un llamado como gobierno distrital a que nos unamos como ciudad, a que luchemos juntos contra este flagelo y que rechacemos y no permitamos más que esto ocurra en Barranca Bermeja. La vida es sagrada y por eso vamos a trabajar fuertemente, a redoblar esfuerzos en los barrios, en las comunas, con nuestros promotores de convivencia para acercarnos cada vez más a la comunidad y poder decir que con cultura ciudadana, con mecanismos de prevención de consumo de drogas, pero sobre todo con mucha presencia de la fuerza pública en las comunas y barrios, vamos a acabar esto que nos está quejando Barranca Bermeja. Ya no más, rechazamos rotundamente lo que está pasando. Queremos la vida y no podemos permitir que los delincuentes nos ganen la batalla, porque los buenos somos más.